Vámonos con el tema de ventaneando. Oye, ventaneando todo mal. Todo mal en ventaneando. Todo mal en ventaneando. Vamos a empezar con Aurora Valle. Aurora Valle, pues, estuvo en ventaneando en la época en la que Pati Chapoy empezó a hablar mal de Yuridia, ¿No? Sí. Y entonces, a través de de su espacio, Boris, la hermosa Boris, acaba de decir lo siguiente. Yo lo viví, ¿Cómo se puso la Chapoy cuando salió Yuridia del desafío de estrellas? Que fue porque estaba embarazada. Pati se descolocó. Esto fue al aire. Se puso muy enojada. Dijo que cómo era posible que se les daba la oportunidad y no la aprovechaban. Bueno, se fue como hilo de media. Dice Aurora. En su intento por calmar a Pati, la conductora volteó y le dijo a su entonces jefa, oye, cuando la gente ya no quiere, ya no quiere, no hay manera de forzar una situación. Si la chava no está a gusto en ese programa y se quiere ir, su razón es tendrá. Y entonces volteó y me fue peor por defender a Yuridia. Dice Boris. Comentó que hasta la fecha no entiende por qué Pati Chapoy se molestó de tal manera y afirmó que contrario a lo que varios periodistas han comentado sobre Yuridia, ella siempre ha tenido una buena relación tanto con ella como con su familia. Yo creo que esta cosa de Pati viene de ahí algo de no sé por qué le hizo tanta explosión. No cualquiera aguanta estar en un reality. Yuridia acababa de salir de la academia y además estaba embarazada. Tenía todo el derecho de salirse. Yo recuerdo que fue ese punto en el que se dejó ir a Yuridia y dice que a partir de ahí pues hubo una obsesión por parte de Pati Chapoy para atacar a Yuridia. Pati ha negado que sea una campaña de desprestigio, pero pues las cosas que se han visto para todos y lo que se ha mostrado, pues nos dicen todo lo contrario, ¿no? Porque yo veo por ahí gente que defiende a a a a Pati y que también se vale, ¿verdad? También se vale, pues es su postura y está bien, pero hay unas imprecisiones porque hay gente que que la defiende y dice pues es que ya no vas a poder decir nada y aparte pues todos hemos hablado muchas cosas efectivamente y aquí lo hemos dicho. En este programa nos dedicamos dos horas diarias a hablar y hablar y hablar y hablar. Si no nos equivocáramos, pues no seríamos humanos. Evidentemente nos hemos equivocado tanto Jesús como un servidor, pero pero ya cuando es una constante por 15, 16 años, entonces esto ya no es una equivocación, ya es una campaña, ¿no? Ya es darle a la persona cada que puedo, le doy, le doy, y le pego, y le pego, y le pego, ¿no? Eso es lo que Yuridia reclama. Yuridia no reclama que alguna vez le hayan dicho que estaba pasada de peso. Yuridia dice que fue año por año por año estarlo viviendo. Yuridia dice y el público lo dice, los que lo vimos. Exacto. Esa es la situación, por supuesto. No es de que ahora, ay, entonces ya no vamos a poder decir nada. No seas tonto, los que dicen esas cosas que tienen espacios en YouTube, no sea tontito, mi rey, no, pero sí, que le gire la ardilla. No es por ahí. Se llama campaña de desprestigio, se llama año tras año, pero cuando estaba embarazada, pero cuando hizo el disco, pero cuando tuvo un problema con una presentación, pero cuando volvió a ir aventaneando, siempre ha sido la misma. Eso es lo que se reclama. Eso es lo que se está poniendo en la mesa. No una vez que le haya dicho ni dos veces que le hayan dicho gorda. Eso ni siquiera es lo que pasó aquí fue que era una constante, ¿no? Y esa constante es la que es la que a la gente le le indigna. Yvonne Montero, por ejemplo, se acaba de sumar a opinar sobre el tema y dice que le parecen comentarios fuera de 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 lugar, groseros, y y que no tendrían por qué estarle diciendo a nadie si está chaparrito, gordo, flaco, divorciadito, como dice la canción. Este no da no importa las cuestiones a las que ventaneando se ha enfocado y esto lo acaba de decir Yvonne Yvonne Montero. Luego en redes sociales tundieron por si tuvieran poco los de ventaneando, tundieron a bisoño y se burlaron de bisoño y está circulando un video muy gracioso porque empiezan a hablar de las redes sociales y a decir que las redes sociales, porque aquí es como una guerra entre ventaneando redes sociales, ¿no? Y ventaneando contra youtubers, ¿no? A muchos nos tienen bloqueados de sus redes sociales. Viva la libertad de expresión. Y entonces en en el caso de de empiezan a hablar de Twitter y luego dice Daniel bisoño, no, pues es que ahora, ahora que ya lo compró Steve Jobs. Ah, no, pues ya se murió. Y tú te quedaste también como bisoño de. Como bisoño dije, pues ya. Ya se murió. Ya se murió, claro. Ya se murió, es el Elon, este. Mosk. Elon Musk. Mosk. El que compró. Mosk. ¿Eh? Mosk. Muy bien, pues, sí, tú, tú, muy bien, dilo. Este, y entonces él fue el que compró el el la plataforma de Twitter y que es el que le está cambiando las reglas de ahora la palomita que puedes pagar por la palomita de la verificación y todo lo que está cambiando, ¿no? Entonces Daniel se fue a la yugular, este, pero al mismo tiempo cometió ese error y las redes sociales, pues, no perdonan, ¿no? No. No perdonan. Entonces le dieron hasta para revivió a Steve Jobs. ¿Qué tal? Sí, ya lo revivió. Bueno, entonces todo esto está en en plataformas y ahora sí que Ventaneando pasa por un momento complicado de de crisis mediática. Una más, ¿no? Una otra más. Dicen además que a Patty, esto lo he aplicado varios diarios en México, que a Patty sí le llamaron la atención y que por eso sí se tuvo que disculpar, aunque no lo quería, pero sí le llamaron la atención por lo que sucedió, este, y no es la primera vez. ¿Tú te acuerdas que a Daniel Bisoño lo suspendieron en su momento por decirle bruja no sé qué a Javier Seriani? Mal. Ah, ya me acordé. Bruja mal cogí este a Javier Seriani y también lo regañaron y lo suspendieron, si no me equivoco, fueron como tres semanas. Y después de que regresó a Ventaneando le hicieron ley del hielo. Y después Patty Chapoy dio una entrevista con Mara Patricia Castañeda y ahí confirmó que en TV Azteca lo querían correr, ¿no? Y que Benjamín Salinas, cabeza de Azteca, le dice, si Patty lo quiere correr, es la única que lo puede hacer. Patty decidió que Daniel se quedara, pero con la advertencia, y ella lo dice en esa entrevista con Mara Patricia, la advertencia fue, de tienes cuarenta y tantos años, bájale dos rayitas. Y le bajó un tiempo. Y sí le bajó un tiempo. Pero ahorita andan como muy sácale punta, ¿no? Entonces, bueno, pues así van las cosas con Ventaneando y con todas las reacciones de lo de lo de Yuridia, pero lo de Steve Jobs, etcétera. ¿Cómo la ves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!